La idea surgió hace poco más de un año, cuando la familia decidió producir sus propios alimentos. Para entonces contaban con cultivos varios, aves y otros animales, a lo que sumaron la siembra de girasol para extraer de sus semillas aceite vegetal. A través de la necesidad que tiene el país, prácticamente con el aceite que tenemos hoy en día, y entonces empezamos a indagar para aquí y para allá, como es el proceso de girasol, y sembramos, pasé a ir probando, haciendo las pruebas en la estancia, sembramos las carreritas, obtuvimos la semilla, la llevamos a la planta que tenemos aquí en el municipio, que prácticamente la planta no se está explotando, hace falta incrementar la siembra y todas esas cosas, pero explotar, llevé dos quintales de 60 libras, y lo procesamos, después que lo procesamos obtuvimos unos 23 litros de aceite, por cada quintal te da de 10, de 10, 12, me dicen yo, hasta 15 litros de aceite, te puede dar por el quintal de la semilla de aceite de girasol. El encadenamiento con la planta biodiesel del grupo empresarial Biofan, para el procesamiento industrial, es parte del proyecto para promover la siembra de plantas oleaginosas comestibles entre los campesinos de la zona. Las tierras de este municipio aquí, por lo menos en estas áreas de aquí, son muy apropiadas para la siembra de girasol, porque la pampa en la que se da la torta, se da grande, y entonces rendimiento es bueno, lo que se sembró poco, y eso quiero decir que se puede incrementar a través de los campesinos, de las VPC, y el municipio completo, lo que es el país completo, incrementarlo, porque es una cosa que tenemos un rendimiento aquí muy bueno, extender también con la ajonjolí, que es otra semilla que se obtiene aceite, que nos da un rendimiento grande también de aceite, que nos da el doble, porque un quintal de ajonjolí nos da 21 litros de aceite por quintal. Fácil de cultivar por las características de la planta, con más de un metro de altura, flores grandes y adaptables a los cambios climáticos. La materia prima o residuos son utilizados como alimento animal, abono orgánico, aumentando los rendimientos y favoreciendo la alimentación familiar. Ya lleva unos días, días no, meses que no tenía un huevo de ella, y ya desde que empecé a dar el consumo del, o sea, que ya tuvieron el consumo que obtuvimos del girasol, ya sabes, empezamos a ponernos el huevo, ya tenemos el huevo diario aquí, se está incrementando el huevo, porque es de muy utilidad, que tiene una proteína muy buena. Mientras Josbel y su familia tienen garantizado uno de los productos más demandados en el mercado, el aceite vegetal, la idea de generalizar esta iniciativa cobra fuerza en el municipio, dadas las condiciones, equipos de avanzadas carentes de explotación y voluntad para crear. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.